Para ti Soy un juguete El que te divierte Con el cual practicas Tu mejor deporte Tu más grande hazaña Es tu hipocresía Si te vas ya vete No me hagas más daño Fuera de mi vida Lleva tus engaños Tus besos y abrazos Que aún me lastiman Solo soy un juguete El que te divierte Con el cual practicas Tu mejor deporte Tu más grande hazaña Es tu hipocresía Nada, nada quiero de ti Nada, nada, vete de aquí Nunca, 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 jamás Júguete, no seré más Y ahora te tienes que ir Nada, nada, quiero de ti Nada, nada, vete de aquí Quiero verte nunca más Salve mi vida Tu falso amor Tu hipocresía Máster Júgate esta hipocresía, mi amor Si te vas ya vete No me hagas más daño Fuera de mi vida Lleva tus engaños Tus besos y abrazos Que aún me lastiman Solo soy un juguete El que te divierte Con el cual practicas Tu mejor deporte Tu más grande hazaña Es tu hipocresía Nada, nada, quiero de ti Nada, nada, vete de aquí Nunca, 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 jamás Júguete, no seré más Y ahora te tienes que ir Nada, nada, quiero de ti Nada, nada, vete de aquí Quiero verte nunca más Usar de mi vida Tu falso amor Tu hipocresía Nada, nada, quiero de ti Nada, nada, vete de aquí Nunca, 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 jamás Júguete, no seré más Y ahora te tienes que ir Nada, nada, quiero de ti Nada, nada, vete de aquí Quiero verte nunca más Sal de mi vida Tu falso amor Tu hipocresía Gracias, qué bonito Ahora dice así Y esto es tuyo ¿De quién? José Juan de Hernández Ajá Con los metales del sabor Cuando ella me mira Se pone coquita Con su cadera Pa' que yo la vea Pa' que yo la vea Y ella le pone Meneíto a su cadera Lindo se menea Lindo se menea Y ella le pone Meneíto Meneíto Moviéndose en cada pasito Meneíto Tan bonito su cuerpecito Meneíto Y ella sí me pone loquito Meneíto Y ella le pone Meneíto Meneíto Moviéndose en cada pasito Meneíto Tan bonito su cuerpecito Y así me pone loquito Cuando ella me mira Se pone coquete esa hermosura de mujer Si va caminando Mueve su cadera y ya no sabe qué hacer Sabe que me gusta Y es inevitable que yo la pueda mirar Y me atrapa su aroma Cuando yo la veo Ella me hace suspirar Y ella le pone meneíto a su cadera Pa' que yo la vea Pa' que yo la vea Y ella le pone meneíto a su cadera Lindo se menea, lindo se menea Y ella le pone meneíto a su cadera Pa' que yo la vea Pa' que yo la vea Y ella le pone meneíto a su cadera Lindo se menea, lindo se menea Y ella le pone meneíto Moviéndose cada pasito Tan bonito su cuerpecito Y ella le pone meneíto Y ella sí me pone loquito Meneíto a su cadera y le pone meneíto a su cadera Y ella le pone meneíto a su cadera Y ella le pone meneíto a su cadera y le pone meneíto a su cadera Y ella sí me pone loquito Si tú querías subir Toma swing Ah, ¿te gustó?